Muy buenas a todos amiguitos del sabor, ahora vamos a ver Sonji Orange, lo tengo en este bote de 10 mililitros a un 10% de aroma, sobre una base de 50 pg, 50 vg y 8 meses de más fácil. Voy a hacer la cata en Ice Stick Pico con el Seul S, en Seul S le tengo puesta una resistencia ya de las mías, de las que hago yo una flamed, le he metido este algodón, el cotton bacon 2.0 pero el normal, no es el fry, voy a vapear a 40 vatios y me está dando un valor de resistencia de 0.34, bueno, que nos dice el fabricante de este aroma, del Tanguy Olan, que es una naranja ácida, vale, vale, nos recomienda entre un 10 y un 15% de aroma y el tiempo de maceración evidentemente pues como siempre en los tres, bueno, yo voy a olerle, mmm, huele a naranja, y el naranja no es naranja dulce, o sea, no es naranja dulce, es naranja acidita, la huele no es naranja dulce, vamos, una gotita, en boca, en boca, en boca sí que me parece un poquito más, más dulce, pero si noto esa acidez, mmm, que nos queda, pues pruebezlo, por lo dicho, que lo tengo aquí en el soul este, que me voy para atrás y lo vapeamos, va por ustedes, mmm, es una naranja ácida con un pelín de dulzor, mmm, es una naranja ácida con un pelín de dulzor, es una naranja ácida con un pelín de dulzor, mmm, lo que noto es un, al final de, mmm, de la instalación, cuando he hecho el vapor, se me queda esa acidez, pero noto un pelín de amargor también, me mola mucho este sabor de naranja, mmm, solo, mmm, se queda un poco ahí, vale, o sea, si se puede vapear, pero yo creo que si a este aroma lo juntas con otro, otro naranja más dulce, vale, o con, con una mandarina, por ejemplo, con el Swiss Angerine, de, de esta misma marca, incluso que puede quedar un poquito mejor, también lo puedes, eh, mezclar con otra naranja, como pueda ser la, la de, la de flavorar, también es muy rica, y, como que darle tonalidad de sabor, eh, distintos de naranja, con el Blue Zoran de, 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 Flower West, no sé, probarla. Gracias. 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 Gracias.